hola y así de fácil saber si es mentira o es verdad es comida de pájaros, lo recojo despues uno, dos, uno, dos estoy aquí en el sillo de mi casa no estoy solo después de mi manejaje los regalos muestran los platos ¿qué? si es como tú, yo, yo un buen dios en subconsciente y esos bajos quieren plata